Para aquellos animales en aquellos tiempos para cargas, les ponían aquí sobre sus hombros un yugo, un pedazo de madera que tenía dos ruedas así alrededor y ponían a dos animales, así, como el yugo aquí atrás. Y el yugo en el medio tenía un jugo, así, y por ahí le ponían un canto de palo y de árbol y atrás le ponían la carga, mientras los animales seguían caminando. Amén. Y ahí le ponían la carga. Dicen que nunca se usaba un animal, sino que se usaban dos, para que no solamente uno lo cargara. Ese animal llevaba tanto tiempo con ese yugo en sus ojos, que llegaba un tiempo donde ese yugo se hacía parte de ellos, donde su piel comenzaba a crecer hacia adentro de ese yugo. Y ya el yugo se hacía parte de ellos, ya ese pedazo de madera se hacía parte de ellos, hasta que, pues, el animal falleciera, pero cuando fallecía, fallecía con el yugo en sí. Amén. Cuando la palabra de Dios nos habla en este versículo, donde el yugo se pudra a causa de la opción, no hablaba literalmente de aquel pedazo de madera, sino que hablaba mucho más y decía que este pueblo, en el principio o más adelante, hablaba de que este pueblo ya no iba a ir a las mismas personas que vivieron. Por lo tanto, se les iba a quitar el yugo. El yugo de esta noche puede ser cualquier situación que usted esté pasando. El yugo de esta noche puede ser cualquier problema que usted esté atravesando. Pero yo no voy a decir algo. La palabra, el yugo se fue una causa de la opción. Opción viene de un río. Un río viene de aceite. Cuando Dios unirá, o algo se unía, era para separar. Y vuelvo al recuerdo, el yugo iba sobre dos animales. Pero cuando algo se unge, se para. Por lo tanto, ya no iba a ser dos, sino iba a ser uno. Miguel, mando a Dios. Digo lo que está diciendo en esta noche. Que ese yugo que me está tormentando, ese yugo que ha venido cargando, es tiempo que te separes de ese yugo. Porque no te deja seguirme. Este animal nunca podía pensar solo. Porque siempre tendría que contar con el otro. Si él quería irse a un lado, no podía ser otro no querido. Tenían que ir para el mismo lugar juntos, aunque él no quisiera. Así es mucha gente en nuestras iglesias. Quieren ser libre de aquel yugo que lo está dando. Y no han podido separarse. Y cuando quieren tomar una decisión, el yugo no los deja. Por lo tanto, en esta noche, Dios te está diciendo que se funde el yugo. A causa de la opción. Cuando me vino el tema, que me pongo en presión. Me vino por aquel pensamiento que comenzaba yo a pensar. Y decía, cuando un pedazo de madera, cuando un pedazo de madera está bueno, es muy difícil ponernos a un perro. Por eso se usa diferente. Cosas para cortar el uso. Pero cuando el yugo... Esto está un poquito raro, porque es un poquito más alto que yo. Viva Dios. Pero así se pasaban aquí los dos animales. Y donde quiera que tenía uno, tenía que ir el otro. O si no, no podía. Y por mucho tiempo, porque esos animales llevaban arca. Pero cuando dice que el yugo se pudre, a causa de la opción, me brinda me moría. Aquello tiempo que a mí me gustaba jugar afuera. Y yo veía un canto de palo. Y ya llevaba mucho tiempo afuera, mojado. Era muy fácil para yo poder romperlo. Aquí en el medio, se le ponía algo y ellos cargaban. Y digo que me pongo en presión. Porque cuando esta madera se comienza a mojar y comienza a ponerse un poco vieja. Mientras más presión le ponga, más rápido es de romperse. Come on. Viajen conmigo, imagínense esto. Comienzan a mojar esta madera. Y en el mismo medio, comienzan a ponerle presión. Y Dios comienza a detramar un siú sobre este yugo. ¿Sabes qué? El enemigo comienza a poner este presión para que comience a arrastrarte. Pero los nietos son los que el yugo está a punto de romperse. Para causa de la opción de Dios. Hace falta alguien que diga que le ponga presión. Mientras más presión el enemigo te ponga. Él lo que quiere es que tú comiences en tu mente a tener una batalla. Él lo que quiere es que tu mente comience a confundirse. Pero yo he aprendido en este tiempo que llevo. Llevando la palabra del Señor. Que mientras más presión me ponga es porque algo nuevo yo estoy dando. Es porque algo nuevo yo estoy dando. ¿Sabes qué? Que aunque el enemigo te quiera tener presión para destruirte. Él no sabe que esa presión es lo que te va a hacer libre en esta noche. Él no sabe que esa misma presión es la que va a producir el yugo. Oh, carlito Dios. Cuando el yugo se pudre, se rompe, tú eres libre. Pero aunque se rompa el yugo, tú todavía llevas un canto. De manera que se rompe el yugo. De manera que se rompe el yugo. Se ven que hay gente que Dios ya ha podido el yugo. Pero todavía sigue encargando esas cosas viejas en su parla. Todavía sigue encargando a ellos que supuestamente hace tiempo habían dejado. Todavía lo tienen con ellos. Tú que tengo noticias en esta noche. Dios está dispuesto a pudrir en tu yugo. Pero está tú dispuesto a cerrar el yugo de encima. Está tú dispuesto a decir al enemigo. Es tiempo de que tú derrames tus ruedas sobre mí para que yo pueda ver tu gloria. Es tiempo de que tú derrames tus ruedas sobre mí porque cuando el yugo derrame de su gloria, yo comienzo a ver las cosas diferentes. Yo comienzo a anhelar más de la presencia de Dios. Porque si el yugo es la pura falta de ilusión, ilusión va con gloria. Porque cuando hay otra rama de su gloria sobre nosotros, podemos ver la rama de él sobre nosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo más vas Principal, como Arriba? Como todos losolanos nos sonidos Estaba todo al mundo Estaba feeling the same Estaba un fondo En束 estaba hasta el camino ¡Suscríbete al canal!